El licenciado Olman Osorio, docente jubilado y pensionado, hizo un reclamo directo del por qué son desechados del Seguro Social dos meses después de haberse jubilado, ya que es cuando más requieren de estos servicios. Lo mismo el Seguro Social, usted puede ver que los maestros jubilados, pensionados, ya no tenemos el Seguro Social y eso es insólito porque más bien a la edad... ¿La ley no les aval? No, por ejemplo, hoy se jubila un docente, a los dos meses ya está fuera del sistema del Seguro Social, automáticamente lo separan y eso es incorrecto, es insólito porque más bien el Seguro Social debería ser funcional para las personas como nosotros, tanto activos como no activos, porque es un seguro que se paga mensual. Entonces, y lo seguimos pagando, es decir, aunque estemos jubilados, la deducción se debería de hacer continuamente, pero no, no se paran y no dan el servicio y eso es incorrecto. ¿Y es cuando más lo requieren? Cuando más se necesita, es el único país de América Latina, oye bien, es el único país de América Latina y solo es con los docentes porque los de salud pública se jubilan y ellos nos han separado del Seguro Social. Lo mismo, los de otras instituciones como Infoc, de Servicio Civil, ellos continúan aportando al Seguro Social, no sé cuál es el tiro de gracia que le dan al docente cuando nos jubilamos que en vez de protegernos, en vez de ayudarnos, se nos tira al abismo más bien, porque eso es una burla, eso no tiene ninguna explicación de la separación de los maestros jubilados. Con relación al Seguro Social. Borrados, eliminados y desprotegidos se sienten los maestros jubilados y pensionados, ya que deben velar por su salud solos, luego de haber cotizado prácticamente toda su vida en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.